El gimnasio está muy desordenado. ¡Oh no! ¡Me he tropezado! ¡Las pesas no puedo mover! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Horquito, me tienes que rescatar! ¡Muchas gracias por ayudar! Ahora las pesas voy a levantar. ¡Genial! ¡Lo voy a lograr! A su lugar las pesas he regresado. Eso sí que ha sido cansado. ¡Ven! ¡Algo malo va a pasar! ¡Mira quién acaba de llegar! ¡Llegó la hora de entrenar! ¡Creo que me voy a escapar! ¡Ahora nadie me va a molestar! ¡Las pesas debemos levantar! ¡Auch! ¡Eso sí que me ha lastimado! ¡Una gran idea me ha llegado! ¡La potencia del agua he cambiado! ¡Qué rayos se ha pasado! ¡Esto me ha enfurecido! ¡Auch! ¡Eso sí que ha dolido! Bueno, con el ejercicio he continuado. ¡Aquí me ha empujado! ¡Esto sí que me está enojando! ¡Las pesas estoy acomodando! ¡Ya todas las pesas he guardado! ¡Genial! ¡Lo vas a lograr! ¡Ahora me voy a nadar! ¡A la alberca voy a entrar! ¡Y la clase ya va a empezar! ¡Estos ejercicios nos van a ayudar! ¡Pero algo extraño voy a encontrar! ¡En el fondo me voy a esconder! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Ahora no puedo respirar! ¡Y a ejercitarme me van a obligar! ¡Está bien! ¡Tendré que empezar! ¡Mucho me voy a esforzar! ¡Ahora ya nos vamos a marchar! ¡Oh! ¡Mucho frío me va a dar! ¡De este charco me deben sacar! ¡No te preocupes! ¡Te vamos a levantar! ¡Y a casa ya vamos a llegar! ¡Papá! ¡A la alberca queremos volver! ¡No! ¡Hoy no se va a poder! ¡Mira abuela! ¡Aquí podemos saltar! ¡Nos vamos a divertir y ejercitar! ¡Ah! ¡Tu dentadura se ha salido! ¡Y ahora me ha perseguido! ¡Con abdominales vamos a empezar! ¡Sí! ¡Y yo las voy a contar! ¡Papá se ha quedado dormido! ¡Y una gran idea se me ha ocurrido! ¡En la sala vamos a excavar! ¡Unos túneles vamos a crear! ¡Ahora todos pongan atención! ¡Volveremos a la clase de natación! ¡Por el túnel estamos nadando! ¡Y a la alberca estamos regresando! ¡Yo mejor me voy escapando! ¡Los dulces tenemos que alcanzar! ¡Pero mis piernas no van a aguantar! ¡Esto ya me está cansando! ¿Qué hacen? ¿Qué está pasando? ¡La bola de ositos voy a atrapar! ¡Las gomitas de osito queremos probar! ¡Una cada uno le voy a dar! ¡Genial! ¡Ya lo quiero saborear! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Oh no! ¡Mi gomita salió volando! ¡En la máquina ha caído! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Esto me está fascinando! ¡Algodón de azúcar estoy creando! ¡Mucho algodón voy a sacar! ¡Y ahora todos quieren probar! ¡Yo también quiero intentar! ¡Un algodón arcoíris voy a sacar! ¡Qué bonito se está viendo! ¡El algodón estoy repartiendo! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Un algodón también te estoy dando! ¡La bola de gomitas voy a poner! ¡Qué va a pasar! ¡Vamos a ver! ¡Oh no! ¡Esto es inesperado! ¡El algodón de azúcar nos ha atrapado! ¡Por el algodón nos vamos deslizando! ¡Esto me está fascinando! ¡Por fin vamos aterrizando! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Estar aquí me está divirtiendo! ¡Oh no! ¡El libro he tirado! ¡Y ahora las hojas han volado! ¡Una hoja me ha pegado! ¡La computadora se ha destrozado! ¡Mis documentos se han dañado! ¡León! ¿Qué rayos han pasado? ¡Ahora te debes marchar! ¡Está bien! ¡Mis cosas voy a tomar! ¡Por el restaurante vamos a pasar! ¡Las hamburguesas vamos a mirar! ¡Esas hamburguesas queremos probar! ¡Un poco de dinero voy a buscar! ¡Nada de dinero he encontrado! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Mucha hambre nos está dando! ¡Una gran idea me está llegando! ¡Manzanas vamos a recolectar! ¡Estos plátanos voy a agarrar! ¡Una piña voy a encontrar! ¡Estas buenas también vamos a probar! ¡Ahora las frutas hemos mezclado! ¡Y una hamburguesa hemos creado! ¡Delicioso! ¡Me va a fascinar! ¡Esas frutas quiero probar! ¡Una hamburguesa te voy a comprar! ¡Muchos clientes van a llegar! ¡Mucho dinero vamos a ganar! ¡Yo también vengo a almorzar! ¡Este globo tendré que inflar! ¡Y en la hamburguesa lo voy a colocar! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Sí que me han humillado! ¡Ahora me he marchado! ¡Estos vestidos te vamos a dar! ¡No! ¡Ninguno me va a gustar! ¡Por la ventana los voy a aventar! ¡Los pajeros los han tomado! ¡Qué rayos hemos mirado! ¡Unos bonitos vestidos nos han dado! ¡Pero yo nada he alcanzado! ¡A la casa de los ricos estoy llegando! ¡Mucho lujo estoy observando! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡A la fiesta vamos llegando! ¡Pero la lluvia todo está mojando! ¡Una gran idea estoy teniendo! ¡Un transporte estoy construyendo! ¡Perfecto! ¡Ya va a quedar! ¡Las invitadas lo van a montar! ¡Ahora las voy a transportar! ¡Ya pronto vamos a llegar! ¡Mucho me he enmodado! ¡Esto me ha decepcionado! ¡A la leona tenemos que ayudar! ¡Ven amiga! ¡Te voy a rescatar! ¡Genial! ¡Al fin podré entrar! ¡Y un lindo vestido te voy a dar! ¡Esas manchas no me van a gustar! ¡Nuevos zapatos te voy a regalar! ¡Todo esto me ha fascinado! ¡Ay! ¡Me he tropezado! ¡La gran sandía estoy cargando! ¡Pero ahora rodar está empezando! ¡Ahora me estoy cayendo! ¡Y la sandía me está persiguiendo! ¡No te preocupes! ¡Ya ha quedado! ¡Gracias, León! ¡Me has ayudado! ¡Ahora esto te va a encantar! ¡La gran sandía voy a pelar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Esto nos va a fascinar! ¡La sandía nos hemos acabado! ¡Qué delicioso! ¡Nos ha encantado! ¿Qué? ¡Mi sandía no he encontrado! ¿Dónde rayos la he dejado? ¡Oh, oh! ¡Esto no me lo iba a esperar! ¡La sandía tenemos que reparar! ¡Mi sandía al fin he recuperado! ¡Ahora en la mesa la he colocado! ¡La sandía ahora voy a cortar! ¡Y esto a todos nos va a decepcionar! ¡Creo que ya nos han atrapado! ¡Ahora estoy muy decepcionado! ¡Creo que lo podemos arreglar! ¡Mira! ¡Esas frutas podemos usar! ¡Las frutas vamos a licuar! ¡Y esto seguro que les va a encantar! ¡Las fresas también licuaremos! ¡Y con las demás frutas terminaremos! ¡Miren lo que hemos traído! ¡Hemos creado algo muy colorido! ¡Increíble! ¡Eso nos va a impresionar! ¡Ahora lo vamos a probar! ¡Muy sabroso! ¡Nos ha fascinado! ¡Genial! ¡Lo hemos logrado! ¡Ah! ¡Con algo me he tropezado! ¡Ahora estoy muy asustado! ¡De esas papas queremos probar! ¡No! ¡Mis papas en paz deben dejar! ¡Al fin mis papas podré disfrutar! ¡Ahora el envase voy a desechar! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡Esta pala les estoy entregando! ¡Las papas tienen que cosechar! ¡La pala no puedo levantar! ¡Oh! ¡Eso sí que ha dolido! ¡Mira! ¡Un tractor he traído! ¡Y ahora la diversión va a empezar! ¡Debajo del huerto estamos excavando! ¡Y las papas vamos recolectando! ¡Todas las papas hemos recolectado! ¡Y ahora hemos regresado! ¡Esto me ha impresionado! ¡Ahora la papa he cortado! ¡Eso es un trabajo muy tardado! ¡Una mejor forma he encontrado! ¡Muy fuerte la papa voy a aventar! ¡Y perfectamente se va a cortar! ¡A la perfección está funcionando! ¡Ya casi estamos terminando! ¡Las papas ya se han acabado! ¡Pero más verduras hemos encontrado! ¡Todas las verduras voy a lanzar! ¡Creo que esto nos va a encantar! ¡Todas las verduras atraparé! ¡Y ahora en aceite las freiré! ¡Los vegetales ya van a quedar! ¡Un poco de sal voy a agregar! ¡Increíble! ¡Esto nos va a sorprender! ¡Ahora llegó la hora de comer! ¡Todos los vegetales voy a probar! ¡Delicioso! ¡Me va a encantar! ¡Esperen! ¡Yo también quiero disfrutar! Ayer el helado me acabé, pero hoy de gripe me enfermé. Para que tu garganta pueda sanar, un té de flores tendrás que tomar. En una taza flores recogeré. Agua hirviendo en la taza pondré. ¡Ese té no me va a gustar! ¡Algo de azúcar hay que agregar! ¡No! ¡Este té no quiero probar! ¡Tú te lo tendrás que acabar! ¡Ya sé! ¡El azúcar hidrataré! ¡Unos geniales cubos haré! ¡Un trago de té ahora tomaré! ¡Con algo de azúcar lo acompañaré! ¡Qué rico! ¡El azúcar me voy a comer! ¡Pero ese horrible té no quiero beber! ¿Cómo podría mi paciente curar? ¡Mi delicioso té se niega a tomar! ¡Ya sé cómo lo podremos lograr! ¡Muchas flores hay que recolectar! ¡Las flores en la prensa pondremos! ¡Y con mucha fuerza apretaremos! ¡El aceite de las flores hemos sacado! ¡En el tazón todo lo hemos mezclado! ¡Déjame! ¡Ahora en el azúcar lo pondremos! ¡Unos cubos para la tos obtendremos! ¡Un cubo en la taza colocaremos! ¡Y agua hirviendo agregaremos! ¡Mi hermana el cubo ha masticado! ¡Y todo el té se ha acabado! ¡Delicioso! ¡Muchas cajas cargamos! ¡Qué divertido! ¡Pero mis cajas se han caído! ¡Hija, no te debes preocupar! ¡La caja yo voy a levantar! ¡La cola del gato he pisado! ¡Y ahora todas las cajas he tirado! ¡Todas las cajas han volado! ¡Y de pintura mi hija he manchado! ¡Al baño ya vamos a llegar! ¡Rápidamente te voy a limpiar! ¡Ya casi he terminado! ¡Pero la pintura no se ha quitado! ¡A nadie quiero asustar! ¡Esta caja en la cabeza voy a usar! ¡Esta caja nunca me voy a quitar! ¡Con ella en la escuela voy a viajar! ¡A la leoncica tienen que ver! ¡Su cara quiere esconder! ¡A la escuela al fin estamos llegando! ¡Supongo que tendré que ir entrando! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Para comer la caja debo levantar! ¡La leona está manchada de pintura! ¡Miren eso! ¡Qué lindura! ¡Unas cuantas fotos voy a tomar! ¡Todos en una fila se deben acomodar! ¡La caja de cartón te tienes que quitar! ¡Estas fotos les van a encantar! ¡Las fotos ya han salido! ¡Pero Leoncita se ha entristecido! ¡A la leoncita debemos ayudar! ¡Algo genial vamos a planear! ¡Mira! ¡Nos hemos pintado! ¡Muchas gracias! ¡Eso me ha alegrado! ¡Ahora todos felices van a estar! ¡Solo la cerdita se va a enojar!